Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola. Eivor, el viento sopla a nuestro favor. Deberíamos zarpar pronto. Has preparado todo muy rápido. Bien hecho. Son las ganas que tengo de empezar en nuevas... ¡Ay, ay, a tope! Y de alcanzar la gloria. Aunque me produce cierta tristeza. Se escucha bien, ¿verdad, gente? ¿Tienes dudas? No, ninguna. Ya sabes. La suerte está echada. Que el destino nos guíe en este viaje. Ante la duda. ¿Tienes todo listo? Es hora de partir. ¡Vámonos, gente! Estoy listo. Hagámonos a la mar y marchémonos a paz. ¡Qué ganas! ¡Escal! Bueno. ¡El destino vuela más rápido que nosotros! ¡Ahí va! Que nos pegamos. Que no nos vamos a Londres, tú. A Inglaterra. ¡Skall! ¿Sigurd? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te traes entre manos? Me voy, padre. De la manera más digna posible. Ya que no puedo reinar en la tierra que me vio nacer, empezaré una nueva saga en Inglaterra. Esa es. No seas insensato, hijo. Tu lugar está aquí, a mi lado. Pronto habrá más victorias y más gloria. La decisión está tomada, padre. No cambiaré de parecer. Eso. No me quiero quedar otra vez aquí. Aquí no hay nada para mí. Debo partir para labrar mi reputación. Venga, venga. Esperemos que no me tenga que quedar aquí más rato. Yo creo que no irme ya a Inglaterra, ¿verdad? A partir bocas guiris. En plan, tú. ¡Toma! Que si te dé las cinco. ¡Tómate! Las pastillitas. Los pastelitos. Vaya, pues... No, no, no. Esa es. Hace diecisiete inviernos te abrí la puerta de mi casa, Aivor. Ahora me lo agradeces robándome. Tendría que haberte dejado con los lobos. Con los lobos, dice. Si me los cargo. Muchas gracias, Lipper, ese pedazo de perigo, compañero. Me sirve a mí también, compañero. Muchas gracias. Vale. Embarca en el Dracar de Sigur. Vale, me nos han dado materias primas, suministros, por lo que... ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡A Londres! ¿Cómo se os da el inglés, gente? ¡Wi, wii! ¡Arre! Sentarse. Mira. Aquí, en el camarote. ¡Guau! En verdad, los viajes así tienen que ser un castañazo que te cagas, ¿eh? ¡Veca! ¡Esto no es Twitter! Ah, que lo pita el otro yo. Ah, o sea, vale. Ah, no, no. Joder. Ah, no. Pensaba que la pillaba. En la costa navegaremos hacia allá. Bragi, canta algo para alegrarnos. Canta, Dracar. Canta. ¡Cantar a los dioses! Para que una ventosidad de Thor arrecie nuestra travesía. Lo he dicho, tenía que ser una castaña viajar así, ¿eh? O sea, con todo el aire, las olas, el agua. Y un nuevo reino nos espera al otro lado. No estoy plotando yo, ¿no? Pasé una temporada en el reino de Grecia. Son tierras de... No, no, vale. Va solo. No sé. No sé. Joder, pues usted lleva todas las armas de... ¡Arriba, Noruega! ¡Oh, bonito! Y ahora aquí aparecen los... ¡Uuuh! ¡Grande, Ubi, grande! Después de cuatro horas de juego, nos aparece el título. Y aquí es cuando empieza... Reimbusión, más de lo que iba a decir. ¡Has escrito, más de lo que! Después de cuatro horas, tú, madre mía. Bonito. Bonito, bonito. ¡Ay, ay! ¡Esta señora! Espérate, me conmigo. ¿Qué boca de juego? ¿Qué? ¿Saca el disco? ¿Esto qué es? ¡Señora! ¿Qué haces esto aquí? ¡Se ha confundido! ¿Pero esto? ¡Pero bueno! ¡Se ha cacharrado! Dicele que el capo estuvo seis horas. Ya, pero él estuvo seis horas en directo. Yo he estado cuatro. Y dos, tres horas fuera de directo. Farmeando y haciendo cosas secundarias. ¿Sabes? Realmente hasta llegar aquí con la misión principal. ¿Sería en cuánto? ¿Tres horitas? ¿Tres horitas y media y cuatro? ¿Sabes? No lo sé. La verdad. Pero bueno, estamos aquí con esta señora. Hola, buenos días. El pan. Es que yo quería ir a Inglaterra, tío. ¿Hasta quién coño es? Estás la que controla todo eso, ¿no? El tema del ánimo ese y la madre que lo parió. Ya, ya sé que no se ha bogeado, vale. Vale, parece un país norteño. Más que nada porque tiene un puto ciervo colgado ahí en la pared, ¿vale? O un alf. Ahí va, se ha bogeado. Un buf mental, tú. Pero cierra el grifo, mujer. Ah, vale. Vale, según un recuerdo de esto, esto es lo que he visto por Revenant, ¿vale? Eso es de un Assassin's Creed, ¿vale? Creo que es del Origin o algo así. De hecho, como jugué al Origin muy poco porque estaba todo bogeado y no podía avanzar. De acuerdo. En la montañita. Qué guapa de la que ha sido así, ¿eh? En una conferencia en la Universidad de Cambridge, la doctora Sirke anunció ante una perpleja audiencia que la ciencia apenas tiene respuesta. Desde la eyección de masa coronal de 2012, la fuerza del campo magnético... ...de la Tierra es 50.000 veces mayor. Esto ha provocado grandes alteraciones en las comunicaciones por radio y satélite, peligrosas bandas de radiación en los polos... ...y, como podemos ver todos por la ventana, una aurora boreal que nunca se desvanece. Por desgracia, desconocemos por qué se produce esto. Si no encontramos pronto una respuesta, nuestra manera de vivir y de comunicarnos, incluso nuestra manera de evolucionar, podrían cambiar... Hola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? A continuación, la doctora Sirke... ...te he comprado más electrolitos... ...ahora con un nuevo sabor cítrico... ...gracias, Sean. ¡Con más fruta! Only an empty beer. Ahí va, terremoto. Vale, alguien que haya estudiado de... O sea, estudiado, voy a decir. Alguien que haya... ...jugado a las anteriores Assassin's... ...me puede... Uh, bonito. ¿Me puede decir algo sobre todo esto? ¿Quién es esta mujer? ¿Vale? Plan, quien se haya jugado a todos los anteriores. Amigo, vale. Esta es paleontóloga, según parece, ¿no? O sea, aquí pues se ha encontrado los restos de Eivor. Que ya me estuvo como sabe que es Eivor, ¿no? Igual puede ser alguien con su escudo, pero bueno. Le llamará Eivor. Bueno, espérate. Los lagazos místicos aquí de esto también son... ¿Qué es exactamente? Nada, ¿no? Según parece. Estaba quedando vueltas. Vamos para la casa. Con nuestro amigo. Esa mujer se despertó del Animus. Sí, a ver, ahí está. Ahí he llegado, ¿vale? Subemos, eh. Por supuesto. ¿Ves? Es la hora del té. Con sus pastelitos. Dice, el Animus es el que conecta el mundo de esa mujer con el de Assassin's. El té de menta no es té, Vex. Es una infusión. Vamos, que solo es agua sucia con olor a menta. O como el té. Sean, me da igual cómo lo llames. ¿Lo has comprado? Claro que sí, cariño. Lagazo, perfecto. Otro lagazo, perfecto. Oye, perdón por sacarte. El generador estaba echando chispas. Tranquila, necesitaba aire fresco. ¿Qué tal el flujo de datos del Animus? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? Bastante estable al cabo de un rato. Bien, dame un momento y ya puedes volver a meterte. Ojalá los lagazos solo fueran dentro de Assassin's Creed y no en estas cinemáticas, tío. Pero váyatela. Así le podríamos achacar a que es cosa del Animus. Pero no, hay unos lagazos que te cagas, tú. Ha caído otro satélite. ¿Lo habéis visto? Sí. De los de Abstergo. Eso es bueno. Aunque casi toda Norteamérica se ha quedado sin cobertura GPS. Depende de lo que entiendas por bueno. Ya. Hasta cuando ganamos, perdemos. Vale, pues ya está todo. Cuando estés lista ya puedes entrar. Juja. Vale, y sí, mira, esta... Bueno, justo esa donde se acaba de pillar, ¿vale? Bueno, a ver si lo dice. Es de la Odyssey. O eso creo. Me imagino que si, mira, aquí justo vemos un jarrón griego, ¿vale? Y vemos un poquito pues todo, ¿vale? Veis, vemos un poquito pues todo a... Supongo que veremos objetos de todos los Assassin's Creed. No, porque si dice que las ha pasado canutas para llegar hasta aquí con esto. Pues será por... Por eso, la verdad. Ahora un poquito de todo. ¿Sabe esta muchacha? Que supongo que será la protagonista de los Assassin's Creed. Ni idea, la verdad. El primero lo jugué hace mil años. ¿Esto qué es? Ah, entra Animus. Pues para adentro. Lo digo. Yo cuando jugué... Era en Xbox 360 hace más años que el cagaba, ¿eh? Al primero. El segundo. Dejé de jugarlo porque justo cuando estaba jugando... Venga, es hora de irse. Se bugueó. Tenía que empezar el nuevo, digo. O te dan por saco, tío. Y pues vas a jugar... Tu estirpes, ¿sabes? También te digo que en ese momento creo que era pirata. ¿Vale? El juego. Aunque no lo creo porque no tenía la Xbox pirateada. Así que no hay excusa. Leila, ¿estás bien? Perdón. ¿Podría volver a oír el mensaje? Tengo aquí la transcripción. Si es que buscas algo, puedo oír y... Quiero escucharlo. Escucha, escucha. Vale. No quiero hacérmela misteriosa. Es que... Ese mensaje nos trajo a este sitio. A una tumba noruega en Norteamérica. En Norteamérica. Entonces la única pista que tenemos y la única oportunidad de arreglar el planeta antes de que sea tarde son esos huesos. Aquí está. Yo pensaba que era Reino Unido, tú. O sea, Londres. O sea, eso, ¿no? Pero no. Están en América, tú. Y en mi sueño duermo. Y en mi sueño veo el final de la destrucción que volverá a aterazar la tierra. Encuéntrala, matalobos. Al furioso. Encuéntrame. Y sálvanos a todos de otra muerte. Dice, pero no te olvides... Es muy inquietante. Dice, pero no te olvides de que Hitler se vino a Argentina. Estamos seguros de que el pulso del mensaje solo son... Tendrá mucho que ver, ¿sabes? Nada más. No he encontrado nada. Vale. Estoy lista. Allá vamos. Venga, venga. Hay que partir culos. Toma. Ingleses. Vale, pues... Según parece, cuando el juego se pone interesante, muy, muy interesante, es cuando llegamos a Inglaterra, ¿vale? Porque tenemos que hacer nuestro propio campamento, nuestro propio poblado. Tenemos que hacer ahí nuestras mierdas. Y va, no sé, va avanzando, ¿sabes? Según estamos haciendo nosotros. Vale, este me gusta más. La otra era un poco ahí... ¿Qué dices, sabes? Dice... Eh, mira. Bueno, no lo veis, pero dice... Adornos del asentamiento. Puedes adornar el asentamiento con gran variedad de esculturas únicas y elementos decorativos. Es ahí. A ver cómo entramos aquí, tú. ¿Y cómo serán los soldados de ahí, tío? Tendrán tres piernas, tres brazos, cuatro ojos... En verdad, ¿alguna vez hicieron eso? Ah, claro, sí, claro. Si ya estaba Randall Lovebrook. Estaba diciendo, digo, claro. Digo, ¿sabrán ellos cómo son los ingleses? Y digo, claro, sí que lo saben, coño. Porque, de hecho, siete años antes... Eh, murió Randall Lovebrook y ya estaba allí. ¿Sabes? De hecho, lo ha dicho durante toda la historia. Que allí vamos a encontrarnos seguramente a sus hijos ya con su terreno afianzado. ¿Sabes? Y por eso aquí decían... Vamos a encontrar allí terreno para nosotros. Ya están allí nuestros papus, bla, bla, bla. Esa es, a la agüita. Venga, otra carguita por aquí. Me he malado mucho el símbolo, eh, la verdad. Así que con ese efecto así... ¿Hemos volcado algo? No sé si hemos volcado algo, pero vamos, suena un poco ahí agüita. Ya no, ahora sí. Ok. Eivor, ¿estás bien? Eivor el matalobos. Are you here? Yo creo que hemos volcado, eh, gente. Vale, vale, ya está. Ah, nos volcamos. ¿Qué cambio de sol, eh? Madre mía. ¿Le puedo dar el mapa? ¡Oh! ¡Mira, mira! Pero si vamos al revés, gente. Que nos vamos. Mira, a Mercia. ¡Lol! Hostia, se esté bonito, bonito, eh. Me gusta, me gusta. Ya está, ya está. Poder sugerido 160, tú. Tengo nivel 21, ¿sabes? Nos estarán observando desde los árboles con arcos y trampas preparadas. Tenemos que ser cautos. Rand B, parad de remar. Izad velas. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Todavía no, pero nos adelantaremos nosotros para comprobar si hay algún peligro. ¡Eh, tú, Giri! Entendido. Que Thor bendiga vuestra incursión. Nos veremos pronto. Y a esos dos se la pelan, ¿sabes? Que estamos aquí. En lugar de la senda de los cisnes. Estoy listo para lo que sea que esos duendecillos hortelanos puedan arrojarnos. Sigurd, ¿saben los hijos de Ragnar que vamos a llegar? No lo saben, pero no harán chanzas de nuestra visita. Los hijos de Ragnar se han asentado en uno de los cuatro reinos de Inglaterra. Los otros tres nos están esperando. ¿Vamos a unirnos a su ejército? No, no. Vamos a hablar con ellos y a tomarle el pulso a esta tierra. Después podremos dividirla en cuantas partes nos plazcan. Está un poco raro, pero es que... ¿Eso es lo que entienden por pueblo? Ladrillo visto y una sola runa en honor a su dios apocado. La cruz, a ver. La runa es un crucifijo, Dag. La cruz en la que sacrificaron a su dios. Está en lo alto de un monasterio, un lugar de culto. Su Cristo murió en una cruz y ahora ellos la veneran. Un poco raro, ¿sí? Sí, que son raros. Nosotros tallamos estatuillas de nuestros dioses y les pedimos deseos. Y hacemos sacrificios a Odín, el tuerto. Pero no adoramos al lobo que lo mata. Esa es la diferencia. Los sajones nos mirarán a nosotros con la misma extrañeza que nosotros a ellos. Un buen martillo. Eso sí que es un símbolo digno de un dios. Esa es el martillito, papá. A ver, si hubiera que elegir me quedaba con la nórdica, ¿eh? La metodología nórdica. No me jodas, tú. O la cultura nórdica, mejor dicho. Qué pasada, tío. Muchas gracias, ANG. ANG, compañero, pero ese tiene uno ahí. Vamos a decir para suscribirte, compañero. ¿Dónde están batizando? ¿Quién tiene que animar la charla? En ese lugar solo habrá sacerdotes y fieles. Podríamos asaltar este puerto y saquearlo sin romper siquiera su dar. ¿Es de esperar que guarden algún tesoro? Siempre. Forjan metales preciosos y pulen joyas para su dios. Seguro que hay una fortuna. Eh, son guerreros, tú. Ahora no, Dak. Tiempo habrá para los saqueos cuando nos hayamos asentado. Vale, estamos llegando ya a nuestro destino, ¿vale? Que es algún puerto de Asever que zona de Mercia. Ah, pues mira. Ah, pues vamos aquí, tú. Tía, pues sí que gruesa, tú. Mira la garza, tú. ¡Chucho! Vale, pues gente, vamos a pegar aquí unas hostias a los duendecillos. Esto dice, suelta la cadena. Pues para allá que voy. Y además voy a ir con el grito de guerra, en plan... Eh, por aquí. ¿Se escuchan caballos, cosa mía? No, era cosa mía. Bueno, sí se escuchaban caballos, ¿eh? Mucho cuidado aquí. Uy, uy, tienen escudos, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¡Toma, puerco! ¡Toma! ¿Cómo que, Dani? ¿Me estás insultando? Me lo llevo. Me llevo tu comida, flipao. Vale, vamos a hacer que se junten aquí un poquito. ¡Ahí va! Ahí me ha pegado bien, ¿eh? No pasa nada. Meta aquí un esto. ¡Matemos a esa gata! ¡Hostia! No se es capaz, tío. ¡Toma ahí! ¡Toma! Son combos que tengo y todo eso, ¿vale, gente? Mira este, mira este, mira este. Ah, no me he dejado. Que sí, muere, toma. Mira, toma. Me he cansado, gente, me he cansado. Me han trasflado. Vale, ¿cuánta experiencia me dan? ¿Solo 10? Mira este, mira este. Mira este. ¡Pum! Pues está ahí arriba subido, mongolo, que me vas a duchar tú. ¿Qué le vas a aquí, dice? Ahí es tú. Más gente. Vale, ¿y algo? ¿Ya está? Solo había cuatro mong... Ah, no. Hay más gente. Pues te robo. Ah, y bueno, pasa que ahora no veis la... Que tío, si le estoy dando la triángula. Es una cadena enorme, pero mal anclada parece ser. Podría soltarla de un flechazo. Bloqueo de una flechazo. Vamos a ver. Hemos comprobado que podemos impedir el paso del Dracard Anés más resistente empleando estas sencillas cadenas. Siempre hay que el mecanismo mercantilato a lo largo de los partidos, bla, bla, bla. Iríamos construyendo más obstáculos. Venga, que sí. Más roletos que tengan estos. Vale, pues tenemos... ¿Qué es esto? Vale, pues... Vamos para allá. Ah, pues todo se puede romper, ¿no? Ya está. Ahora voy a ver tú. Fíjate. Fíjate. ¡Ay, Dios santo, Betito! ¡Guau! ¡Qué maravilla, eh, gente! Que me tira el agua y pueda nadar tranquilamente. No con la otra que me coge lo, tío. A menos... ¿Tú que hay sentado ello? ¿Qué me pasa? Joder, macho. Si no me da gente de esto, estoy encima, tío. Ahí está, el lagazo cósmico. Perfecto. ¡Sigrid! ¡Sigrid! Vamos a dar media vuelta, Sigurd. Se la devolvemos a esos perros y nos llevamos todo lo que tengan. Venga, como voy a poner árbol allí en la colina, tío. Qué chulo. Hoy no, Dad. No pararemos hasta llegar a nuestro destino. No podemos permitirnos más sorpresas. Ahora todos en guardia. Tenemos que estar cerca. Por los dioses, qué hambre. Espero que tengan comida y cerveza cuando lleguemos. Sigurd deberías haber informado de nuestra llegada para que empezasen a... Me pongo que de nuevo, no me gusta arriba. Si Halfdan, Buva e Ibar, dignos hijos de Ragnar, pasan estrecheces en Inglaterra, todos íbamos a morir de hambre. No temas. Ya lo estoy viendo. Un lechón tierno y jugoso. Rico. Una cerveza tan dorada como los tesoros que no hemos robado de camino. ¿Te gustan las cosas sencillas, verdad, Dag? Y es más feliz por ello. En cuanto a mí, me conformo con seguir las huellas de los gigantes que construyeron. Claro, que están acostumbrados a pasar por cualquier poblado o aldea y se llevan todos, ¿sabes? Los grandes romanos y su imperio, gigantes de una era olvidada. Fueron los señores de todo esto y sus ruinas salpican el país. En la serie de Vikings, explicando esto muy bien, ¿vale? Incluso recidos a escombros y ceniza, cada ladrillo y cada piedra hablan de gloria y conquista. Y nosotros los levantaremos. Reconstruiremos su imperio ladrillo a ladrillo. Pero el nuestro no se derrumbará. Todo tiene un final, Dag. Las ruinas no son un aviso, sino un vestigio. Mirad ahí, justo delante, donde acamparon los hijos de Ragnar. No me deja ver. Por fin. Ahora. Pues sí, que no hay nadie. Eso es. Con qué rapidez frena el barco, ¿eh? ¿No habéis dado cuenta? Cambridge Shares. Ah, vale. Podemos salir de aquí. Perfecto. Bonito. Lo he dicho. Si os gusta la mitología o la cultura nórdica, tal y cual. Están más vikingos. La serie de Vikings está muy bien. La serie de vikingos, ¿vale? Está muy bien. Nah, esos son... Ya que son ingleses, cien por cien, vamos. Pero es que vamos tranquilito, ¿eh? Aparcando. Bonito, bonito. No, no. Es un freno de mano, pero totalmente... ¿Me voy a dejar salir ya o qué pasa? Ah, vale, ahora. Ah, bueno, que estoy sienta de lado. Me está mojando los piececitos un poco. Que me está dando un mareillo y se mueva los pies, ¿sabes? No va a ser que me dé un amarillo. Bueno, voy de lado, pero literal. Nunca la expresión, vas de lado, ha pegado tanto que una imagen, ¿sabes? Hola, buena tarde. Bueno. Mira, amigo, te lo explico. Vuestros nombres. La gafo cósmico. Ah, y escupe. No sé quién ha escupido, porque está la gafo. ¡Esa es! Que voy, hijo de perra. Anda como de la mucho el líder, ¿sabes? Vamos a hacer esto, gente, para que os lo veáis. Mira, tonto. Libreta de los bandidos. ¿Qué bandido? ¿Os habéis visto algo? Sí, pero para ti. Ah, que son más, pues mejor. Atentos a la gente. Atentos, atentos. Ahí está, este. Uy, no ha llegado, tío. Vamos a pegarle a la otra. Dale, dale fuerte, dale fuerte. Nunca se sabe cuándo ha muerto. Pasada, ¿eh? Está muy guapo, tío. El tema de combate está muy bien. Así me gusta, amigos. Ya está, ¿no? ¿Queda uno? Bueno, el lagazo. Venga, perfecto. Toda ha caído boca. Bueno, un lagazo, ¿vale? Eso es porque estamos muy bien. Toma. Toma. ¡Venga, amigo! Atragad, plomo. No me quiero llevar más sustos. De acuerdo. Y ya en la casa comunal. Bonito, ¿eh? Campamento de los hijos de Ragnar. Bueno, la verdad es que si no habéis visto la serie, igual esto es un pedazo de spoiler, ¿no? Pero bueno. Es que no pasa nada, ¿eh? ¿Dónde tenemos que ir a todo esto? Yo me he puesto ahí. Quizá queden bandidos escondidos el resto de la casa comunal. Aquí, vale. Está guapo, ¿eh? Porque encima va descubriendo nuevos movimientos, nuevas acciones. Está muy guapa. Hay tesoros aquí. Solo mierda de pegaminos. ¿A quién le interesa a la hierro, hombre? Somos vikingos. Dame oro. Más bien plata. ¿Eh? ¿Y este es este? Mira, este es. Ven aquí. Te estoy viendo. Ah, eso es mío. Vale. Se han bugueado, ¿no? El AIA se ha bugueado para hacerse, ¿no? Pues me los calo. Una vez tú. Ah, mira, estará aquí, ¿no? ¡Clava la caída! Espera. ¿Quién eres? ¿También estás con esos forajidos? Sigur. Dag. Aquí. Esta gente tenía prisioneros. Oye tú, suéltanos. Si nos dejas ir, no te haremos daño. Mira la mongolaita. Contratada, a pesar de las ataduras. Me gusta tu estilo. Somos gente muy afable. Contratada. No hará falta matarnos. Paz, amigo. No tenemos necesidad ni intención de heriros. ¿Cómo os llamáis? Igual un poco sí. Yanli. Soy una mercader. No una bandida como esos otros. Y este es Rowan. Ahora serás Lisa Jr. Rowan, eso. Soy un mozo de cuadra, nada más. Cuido caballos y, bueno, los cuidaba hasta que esos forajidos los vendieron. Luego íbamos nosotros. Nos iban a vender como esclavos. Pero les habría sacado los ojos antes de permitirlo. Me gusta. ¿Y cómo habéis llegado a este sitio? Eso, explícalo Lisa. Podemos hacer negocios con los hijos de Ragnar por petición del Jarl Halfdan, pero cuando llegamos ya no estaban. Suéltalos. Se sube demasiado la voz en la cinemática, tío, de ciertos personajes, tío. De Lisa Jr. y de sus amigos, o como se llame. ¿Conocéis a los hijos de Ragnar? Sí. Hemos vendido sementales y yeguas a los hermanos. Son buena gente, buenos pagadores. Por el aspecto del campamento, hace tiempo que se fueron. ¿A dónde iréis? ¿Qué vais a hacer? Reabastecerme de género y empezar de cero. Tendré la ayuda de mis amigos y aliados en estas tierras, pero será duro. En todos los pueblos y aldeas necesitan un establo para cuidar los caballos. Dice, ¿por qué el juego da tirones? Pues porque en PS4 está muy mal optimizado, la verdad. Tal cual, porque luego lo he visto, por ejemplo, en PC y lo he visto bien. Si nos asentamos, tendríamos un contacto entre los ganaderos y alguien que cuide los caballos. Yo pienso lo mismo. Y cualquier amigo de los hijos de Ragnar es mi amigo. ¿Verdad, Dag? Lo que opinas estará bien, Sigurd. Jan Lee. Rowan. Yo soy Sigurd, Jarl de Formburg, hijo de Styrbjorn. Aquí Eivor. Y Dag. Los dos sois libres de marchar, pero bienvenidos si os quedáis. Si estáis dispuestos a trabajar, claro. Será un placer. Aunque solo sea para echar a rodar. Que así sea. El clan del cuervo os da la bienvenida. Bonito, bonito. Dice, ayer Auron lo probé en PC e igual le daba tirones. Joder, pues... De desconocidos amigos y de amigos a familia. ¡Ahora come! Ya ha llegado el resto. Venid. ¡Skull! Y de a ver, es que es de UB se salva. No, a ver, hay juegos buenos que no tienen fallos y tal. Pero, tío, por ejemplo, estoy viendo a Ravenant y le iba perfecto. Sabes, también estamos jugando en PC. ¿Sabes? No sé. Muchas gracias, Chris. Muchísimas gracias por decirme a Zopranco, Pedro. ¡Bienvenido! ¡Skull! 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 Gracias por ver el video.